Nuevo cachalote fue encontrado al amanecer de hoy en la playa Caribe de Baracoa con varias heridas en su cuerpo. El cetáceo llegó al litoral arrastrado por las olas y las corrientes marinas, por lo que el mismo impacto con los arrecifes pudo provocarle las cortaduras. Baracoa que tiene su mito con las ballenas desde que en 2008 dos especies avistadas en el litoral fueron premonición del mar de leva que poco después causó graves estragos en el malecón de la ciudad. pobladores y miembros de la guardia costera facilitan el cuido del animal e intentan al cierre de esta información devolverlo al mar. Desde Baracoa, Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.